La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Quintana Roo regresó más de un millón de pesos al gobierno federal al no aportar al municipio de Bacalar su parte correspondiente para la implementación de un programa ganadero que apoyaría a cientos de habitantes del lugar. Solo fue con un proyecto en el que no hubo la contraparte de un municipio y fue por una cantidad de un millón de pesos en el municipio de Bacalar. Era para un proyecto de ganadería, el proyecto queda pendiente para que se pueda volver a financiar el proyecto en baños sabemos que todos los municipios tenían problemas financieros este año y no llegó ahí el apalancamiento que se esperaba y por eso se tuvo que... Ese es precisamente el problema en los proyectos de PROCAPE, que es el programa de coordinación productiva para las comunidades que tiene que ser el 50% que ponga la ejecutora. De acuerdo a los convenios establecidos entre la federación y el municipio, la inversión debería ser del 50% por cada autoridad sin embargo debido a la falta de recursos del ayuntamiento, los recursos tuvieron que ser devueltos posponiendo el proyecto para el siguiente año. Este caso es el 50% exactamente y si no lo cumplen, que fue el caso, pues no sé. De cierta manera siempre pasa este tipo de eventos que retrasan proyectos, afecta a la cuestión del crecimiento del campo. Sin duda, lo deseable es que todo lo que entre a cartera de proyectos se pueda financiar. El funcional lo reveló que lamentablemente cada año se regresan recursos a la federación debido a que los municipios e incluso el Estado a veces no realizan las aportaciones lo que afecta el desarrollo del campo y las comunidades indígenas. Para Notivisión, José Palma.